El Círculo Médico de Vicente López, además de organizar conferencias relacionadas con su actividad, está siempre atenta al aspecto cultural, o como en este caso, que reúne a ambas, como humor médico, que es el lema de esta vuelta, a cargo del dibujante Meiji. Beatriz Pereira, que es la organizadora, lo presentó, y Perspectivas Bonerense, así entrevistó entonces a Jorge Meiji, que tal es el nombre de él. El evento lo va a dar justamente un dibujantazo argentino, pero muy polifacético. Estamos hablando de Jorge Meijide, como artista plástico, gran premio de honor de dibujo. Meiji para los humoristas. Sabemos que Jorge además es pediatra, o sea, multifacético en sus tareas, pero en el día de hoy lo que va a hacer es una charla con un material que él fue recopilando sobre los médicos y sus cotidianeidades, digamos. Los médicos yéndose de vacaciones, los médicos en consultorio, los médicos con sus hijos, va a hablar también de las enfermeras. O sea, es todo un material que él, como buen observador, fue recopilando durante su trabajo como médico en hospitales municipales. Es cierto, yo tengo desde el humor gráfico la capacidad de ese instinto de la observación, de lo que nos pasa a los médicos a diario, ¿no? Yo me considero médico, si es más dedicado a la gráfica, pero esa vida cotidiana tan rica del médico, de su cosa cotidiana con la familia, el consultorio, el hospital, los domicilios, las enfermeras. O sea, ese mundo médico tan rico, ¿no? Y yo tengo esa capacidad de ver eso y lo reflejo acá. Así que para mí siempre compartir con los colegas estas cosas me encantan porque lo reciben de una forma especial los colegas. Y esto de ver, ¿no? ¿Es algo que nació en uno, vino con uno, o de pronto el tutearse con algunos aspectos de la vida, por ejemplo, análisis, forma de descubrir cosas, ¿ayudaron? Sí, por supuesto. La profesión médica es una actividad que enriquece mucho porque uno toma contacto con el ser humano en su cosa más visceral, ¿no? Cuando el ser humano se entrega, digamos, al médico en todo sentido, ¿no? Y cuenta y muestra sus miserias, sus enfermedades, ¿no? Así que eso enriquece mucho, ¿no? Y yo tuve oportunidad de trabajar mucho en el ámbito domiciliario. Entonces también la observación del hábitat del paciente es muy importante, sobre todo en pediatría, ¿no? Yo captaba a veces situaciones de acuerdo a cómo era la casa o dónde, cómo estaba ubicado el chico en la casa, de qué manera el trato. Y eso me daba mucha, mucha, mucha riqueza de material, ¿no? Sobre todo porque no era una cosa estándar, que cambiaba en cada lugar. Exactamente, cada casa era distinta. Y para mí esa, la vida, toda esa etapa de médico de domicilio, para mí fue muy enriquecedora, porque yo veía, asociaba las cosas de la casa, con quién estaba el nene, quién lo cuidaba, cómo era el lugar, el tipo de casa, ¿no? No por lo económico, sino por el manejo familiar de las cosas, ¿no? Y agregándole esa cuota y gota de verlo desde un aspecto también que tenía que ver con el humor, ¿no? Exactamente, claro, después buscarle la... Parece mentira, del dolor al humor. Es que en el humor, me acuerdo de mi papá que me contaba que una vez lo habían operado en el pirovano, y decía, mirá vos, a mí me estaban operando y estaban leyendo el horóscopo. Una enfermera le dio el horóscopo ahí, dice, pero... Digo, no, no, no es... Vos pensá que es una forma de descomprimir lo que está pasando, el dramatismo, y no es que no te toman en cuenta, sino que es un poco para descomprimir. Y esto creo que el humor... Y yo siempre he tenido buena recepción por parte de los colegas, porque el humor en medicina es como algo casi fundamental, no es esa valvulita de escape de tanta tensión, de tanto dramatismo, ¿no? De todas maneras, esa recepción que has tenido con relación a colegas, digo, desde lo periodístico me estoy hablando, digo, también tiene que ver con el humor no tan cantado, quizá un poco más abstracto y tener, poder llegar a él, uno lo pone de otra manera. Exacto. Sí, yo siempre tuve, bueno, como ejemplo a Quino, ¿no? Que en Quino no da la cosa servida, como usted dice, ¿no? El chiste que tiene donde el espectador o el lector tiene que elaborar o le da la cosa, pero a medias, ¿no? Entonces ahora corre por cuenta del... Eso siempre a mí me interesa mucho en el arte también, ¿no? De dejarle al espectador que él ponga su parte, de imaginación o de lo que fuera, ¿no? De todas maneras, a eso se llega, digo, a llegar a una especie de abstracción, se llega a partir de un camino recorrido, ¿no? No es un salto así que uno pega y listo, llegó. No, 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 yo, como todo, digamos, hay que hacer un camino en toda disciplina, ¿no? En las artes, plásticas, en la música, o sea, y como usted dice, ¿no? Hay como donde uno ve las cosas desde otro horizonte, ¿no? Uno tiene una capacidad de ver las cosas, a medida que va transitando la vida, ve las cosas con otra óptica, a veces uno es más piadoso con las cosas, con el tiempo, ¿no? La ve de otra manera. Cuando es más joven es más mesiánico, más absolutista, después la ve las cosas con otro manto, ¿no? ¿Qué sé yo? Calculo que es así, ¿no? ¿Está de acuerdo? Creo que es así un poco, ¿no es cierto? Y bueno. Y hoy acá, en este círculo médico tan especial que tiene Vicente López, ¿qué hacemos? Bueno, hoy voy a hacer, la charla se llama humor médico, digamos, donde, bueno, un poco también sería bueno que después el público hace algún intercambio con la gente, preguntas o lo que fuera. Pero voy a mostrar eso, ¿no? El médico en todas sus facetas en el hospital, los juicios por mala praxis, los hospitales actuales donde hay mucha agresión al médico, enfermeras, visitadores, todo ese mundillo mostrarlo con humor, toda esa cosa cotidiana, ¿no? El aspecto emergente de todo eso que puede ser el juicio. Bueno, el juicio es un tema candente que también lo tomé con humor. ¿Cómo zafa el médico de los juicios? Lo tomé con humor, si a veces yo tengo amigos que le ha pasado que la pasaron mal.